Buenas tardes a todos Pero el punto fue que tuve que acostarme Vía Squid Game al final Y me dormí Porque de verdad estaba In pain Y digo, estaba muy cansada Y también, como yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días Ya por la tarde yo no tengo energía Ya por la tarde yo Yo no sirvo Para nada Porque ya yo estoy agotada y hago mil cosas Pero nada, voy a dictar este videito ahora Y lo subo rapidito No hay problema Y vlog me voy a decir, número 10 Estoy atrasada Pero nada, voy a subirle este vlog Para entonces comenzar el día de hoy Como es Miren, miren quien está pidiendo que le abra Miren, vente Miren, miren Miren, miren Son las 9 de la mañana Y estoy súper orgullosa Porque Mi baby está pasando Mi baby, pero tiene una baja aquí de crema Está bien, eso no importa Papi, ese Como es clase Miren, miren Este, Tony va para el estudio Empranito, está motivado Debe se levantó ahora Y está Y ya rompió algo ¿Qué rompió? ¿De mi maquillaje? No, es que... Oh Papi, buen día ¿Qué pasa, baby? Buenas noches, Debe Hola Chicos, yo estoy limpiando Miren, aquí tengo el mapa Ya barri toda la casa Ahora voy a mapear Como vieron, Tony Entonces fue para el estudio ¿Por qué siempre te desplazas? ¿Cómo estoy siempre desplazando? ¿No era el padre que te desplazó el cambie? Y tú te desplazaste mi maquillaje cuando te desplazaste Y ahora te desplazaste la mesa ¿Ok? Bueno, tenemos un día súper, súper ajetreado Tenemos que ir a trabajar Tenemos que ir a un fotoshoot Estoy emocionada por esa idea De ir a sacar los fotos familiar O pagar a alguien que usar una cámara de $1,000 Para tomar fotos que se vea que se vea que se vea En una foto ¿Ok? Bueno, voy a seguir limpiando Porque me duele el brazo Me duele el brazo de tanto aguantar la cámara Y no estoy ni mapeando bien Así que Nos vamos viendo ya mismo Los voy a parquear por aquí Voy a parquear por aquí ¡Gracias! 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 No hay tiempo para hablar de esto ¿Cuál es este niño que está viendo? Por el millón de veces No hay nada más, ¿qué quieres que haga? Buen día Ha sido exactamente 1 minuto Mira a Hopper, Tony, para Halloween Me encanta este show, Stranger Things Darius, lo ve sin freno No hay nada más que ver, ya he visto los juegos Espera para que puedas ganar dinero para que pueda verlo Porque lo veas en mi cuenta Eso ya, tengo que terminar en la casa de papel como les dije ayer ¿Viste? Él está esperando que yo termine para verla Me acabo caminando, me he probado Oddi Oddi favorito Iced coffees Y no me gustó Y no me gustó Y me gustó, esto es malo Porque era nuevo Y era nuevo Y todo nuevo es diferente No me gustó Creo que un año después ¿Qué? 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 3 años después Yo me gustó Yo estoy recobiendo mi grosa Literalmente mi grosa Yo me gustó Te miré Me gustó Yendo a la caramel frape ¿Ah? Entonces, he cambió yendo a la caramel frape Amos Loni Música Música Mi gente, estoy en el mapeadera, ya mapeé el comedor, ya mapeé la entrada y ya mapeé la cocina Así que voy a parar aquí porque me voy a preparar para trabajar, me voy a bañar, me voy a bañar Porque si no, voy a estar corre-corre y apurada y no Y mira, primera vez son las 9.48 y nos han hecho la morning routine de Instagram Y mira, las 9.48 y siempre los hago temprano Pero, me voy para allá, ok? Los veo ya mismito cuando me bañe How was it? Good You made something? Good You made something, I'm starving No baby, let's go get ready, we're going to work, we're going to a restaurant I'm going to the Amsterdam No, no way if you don't go, I'm going no es verdad no es verdad no vamos a hacer esto no voy a hacer esto sin ti voy a la respiración y voy a estar listo y voy a... te voy a volver bueno ya es hora de irnos ya lo estamos bien tarde papi son las de 45 bueno, he estado esperando ahora nos vamos mi gente nos vemos luego vamos allá Tony todavía sigue preparándose como el hijo aún no está ready ay papá dios está peinándose la barbita ¿qué? que estás peinándote la barbita así cagándote la barbita está peinando para que no esté así como él desacata para que no esté como un Lion King Micky Wood sí bueno ya estamos llegando así que nos vamos ya mismo buen día buen día buen día buen día buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien buena! Hola, princesa! Hola, princesa! Te me fallaste. ¿Dónde es mi primero? ¿Eh? Tía Anthony, no voy con Anthony. ¿Dónde está el negocio, Anthony? Hola, baby. Home sweet home, ¿verdad, Tony? Sí. ¿Cómo se siente? Great. Estoy muy bien. Estoy espeluzada, mi gente, porque hoy nos dieron duro. Tía, Tony, hoy estaba busy. No me digas. Estaba súper busy. Por culpa tuya. Me duelen los pies. ¿Por qué por culpa mía? Pues, ¿sabes qué bueno? Vamos a estar tranquila aquí. Está slow. Un momento, un poco tú. Nene. ¿Cuál es el mío, primero? Uno de los últimos. Este es mío. Este y este. Este. Antes es el aquí. Mira el platito que Tonito se va a comer. Ahora es cojándole pernil y no es Navidad. Chacho. No. Avanza. Aprovecho. Mueve el culete que no hay tiempo. Baby, hazme nada. Aquí está Chloe. No, sácala. Abre, pero me manda a prepararme. Me manda a sacala Chloe. Que puedes ubicar. Tenemos que organizarlo. Hola chicos. Estamos aquí. Que vamos a hacer el fotos. Como les dije temprano. La sesión de fotos. Ahí estamos. Mira esto. Qué linda. Mira el otro. Y miren el lino grande. No me diga. There it is. Did you do your hair? No parece. No parece. Pues no parece. You do your hair? Bueno. Bonito está tratando de abrir la puerta. Y tengo un frío pelo. Por eso mi voz tiembla. Ok, vamos. No entendi que hay. Super tiny. Duve muy fatos. ¿Estás claustrofobico? Estás claustrofobico? Mira todos. everybody to the roof oh he says are you struggling to carry us man talk now EMD he's shaking the weight he fucked it up i said he a thousand pounds cause we a thousand pounds no no you crazy damn you have to be 250 that's for the serious it sounds like it right guys behave ¿Un teléfono o un camion? Ok, lo tengo. Estoy asumiendo, ¿verdad? Bueno, ya llegamos. ¿Qué pasa? Porque yo voy a tener dinero. ¿Y estás en los PJs? No. ¿Qué? Papi, ¿qué pasa? ¿Tienes que vestir a los jeans? Y este hombre tiene los jeans. Debería ser muy fuerte. ¿Tienes que pasen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no hay problema. Ok. Este es tu vestido de vestido de vestido. Si estuviera enfocado. ¿Qué piensan? Es la misma cosa que nosotros. Ellos podrían mirar a nosotros y ver el vestido de vestido. Feminina. ¿Feminina? Feminina. Feminina. Ellos podrían mirar a mí, también tengo títulos. Sí. Ya, ¿no? Están en la roca. ¿Qué mire? ¿Qué es esta vértica? ¿Qué es esta vértica? ¿Puede esto para la dog? ¡Bee, bee, bee, bee! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bend sus knees! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! This is fun! You guys are just free bro they kill your body Who and that? Is this not the playground? It's another playground You're free to sit down Feel free Messesy shut the f*** up Look Look at this TV Look at the camera so you can see that's what you're filming Just like someone When you join this family y en nuestras familias hay muchas discusiones para que lo sepan ok están metidos bueno pues son discusiones no malas pero discusiones estamos de acuerdo en muchas cosas ¿cierto pato? ¿sabes? ¿de que no vemos Pablo? oh fuck we're a normal family hey mira we're a normal family pero clumsy clumsy to the max that's why our vlogs are going to be the best cause like we're clumsy this place is creepy it reminds me of the back rooms ant this place reminds me of the level of the back rooms ant remember how i told you about the back rooms? this reminds me of like a level one of the little things i think it's one of them it's like a fancy mansion it kinda has this vibe god this is creepy as hell god this is creepy as hell can't can't bring the camera in there so can't bring the camera in there so i want to turn the camera out of here look we should have came to these guys bueno acabamos de salir de la sesión de fotos ya ustedes saben una odisea this entire apartment is just una odisea oh look at that that looks nice yeah maybe we're getting to change up here man law office institute for change where where's your restaurant where's your restaurant where's your restaurant you ducking me off first first ok 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 ¡Suscríbete al canal!